¡Suscríbete al canal! Y a ellos, no solamente a la construcción de las pirámides, al simbolismo que trasciende detrás de estos monumentos o muchos objetos de la vida cotidiana, algunos de los cuales han llegado hasta hoy, vamos a tratar en esta próxima conferencia el 24 de febrero. Os quiero invitar a que os suméis a este proyecto para intentar bucear un poco en esa historia y en esa intrahistoria, esa vida cotidiana de los antiguos egipcios hace miles de años e intentar ver esos paralelos entre el pasado y el presente que seguro, seguro os van a sorprender. Egipto siempre, siempre ha sido un país lleno de misterios. Egipto insólito. ¡Suscríbete al canal!